Breves del espectáculo Kimberly Flores confiesa que ya está harta de su esposo Edwin Luna. Hola, les comento que este tiempo de cuarentena no ha sido nada sencillo para algunas personas, familias y parejas. Y parece que ese es el caso de Kimberly Flores y Edwin Luna. Esta famosa pareja comparte su día a día en redes sociales y últimamente han sido la sensación en TikTok por los videos reveladores que publican. Para nadie es un secreto que Kimberly Flores y Edwin Luna son una de las parejas más activas en las redes sociales. Plataformas que se han convertido en su mejor escaparate para hacer todo tipo de ocurrencias. Y más ahora que permanecen en cuarentena para cuidarse y cuidar a los demás. Es el mismo vocalista y la modelo guatemalteca quienes nos confiesan que hacen todo lo que se puede para proteger su salud. Pero eso no significa que no puedan divertirse y transmitir energía positiva a sus fans. A través de videos muy entretenidos y otras actividades, Kimberly y Edwin documentan su aislamiento de una forma muy peculiar. Y ahora que son toda una sensación en TikTok, aprovechan para dar rienda suelta a su imaginación. Kimberly dijo que aunque el encierro no es fácil, trata de compartir sus rutinas de ejercicio y tips de alimentación en estos momentos tan difíciles. Además de aprovechar para convivir con sus seres queridos y disfrutar de los niños. Mientras que Edwin Luna, quien catalogó esta situación como un mensaje de Dios, invitó a la gente a quedarse en casa y mantener la calma. Además de señalar que es momento de alegrar el corazón y ser fuertes. Recientemente la guatemalteca compartió un clip donde muestra la relación que mantiene con el cantante en estos días de cuarentena que la familia Luna Flores se la pasa en casa. Kimberly compartió, Día 5 de la cuarentena, Dios mío, perdóname, perdóname por todas las veces que le hablé a mi marido diciéndole que me dedicara más tiempo. No sabía lo que decía, se oye decir a flores. De hecho, se puede observar a Kim un poco angustiada, mientras que Edwin parece sorprendido por los comentarios de su esposa. Perdóname por todas las veces que le hablé a mi marido diciéndole que me dedicara más tiempo. No sabía lo que decía. Hasta ahora, el video cuenta con más de 160 mil visitas en Instagram y en los comentarios muchas mujeres coincidieron en que también estaban hartas de sus maridos. Y bien, ¿a ti qué tal te va? ¿Ya estás harta o harto de algún familiar? Sincérate y escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!